Son los dos responsables de una de las películas más esperadas en nuestro país, Mar Adentro. Javier Bardem interpreta con gran sensibilidad a antetaplejico Ramón San Pedro, que reclamó su derecho a morir. Alejandro Amenábar nos ha contado que ha querido ser fiel con su memoria, y asegura que su película no es un alegato en favor de la eutanasia. Por la libertad, por la tolerancia, por el amor, Alejandro Amenábar ha tratado de reflejar la paradoja de Ramón San Pedro, un hombre con una pasión infinita por la vida, que quiere morir. Yo creo que es algo también igual muy gallego, una especie de todo o nada, pues como quería todo o nada, pues prefería la nada. A Javier Bardem le tocó la parte más complicada, cinco horas diarias de maquillaje, seis más inmóvil en una cama, interpretando con acento gallego a un hombre 20 años mayor que él. Eso suena incómodo, lo difícil es, bueno, pues intentar acercarte a la idea de Ramón y ser respetuoso con lo que él significó o no. Vieron muchos reportajes sobre Ramón San Pedro, leyeron sus libros, sus poemas. Y siempre quiero estar muerto, para seguir con mi boca enredada en tus cadillas. Trataron de reproducir fielmente su habitación, su vestuario, incluso incorporaron muchas de las frases que utilizaba habitualmente. ¿Pero tú fumas? Yo voy a dar cuento, pues se me mata. El reto para Amenábar no caer en la tentación de realizar un documental. La película la hemos planteado más desde un lado reflexivo que reivindicativo. Director y actor aseguran que Ramón San Pedro les ha ayudado a ver la muerte y la eutanasia con otros ojos. Nos ha empujado a todos a mirar la muerte como parte del proceso de la vida. Yo apoyo la libertad de elección de aquellos que deciden seguir, que tienen mi apoyo y mi admiración constante, y de aquellos que deciden apearse. La película competirá en el Festival de Venecia. Mar adentro se estrena mañana en nuestro país. Es Ramón San Pedro acudiendo a los juzgados para pedir lo que él consideraba un derecho, una muerte digna. Tras casi 30 años moviendo solo el cuello, necesitando cuidado y atención constantes, solo quería que no le obligaran a vivir así. Hombre, el momento de la felicidad siempre es cuando te duermes, ¿no? Es el sueño. Es dormirte. Entonces, bueno, cuando estás dormido, bueno, pues sueñas con una persona normal, ¿no? No eres tetraplégico. No estás en el infierno. Su periplo por los juzgados no dio su fruto y decidió actuar, convencer a una o varias personas para que le ayudaran a morir. Y además me habré liberado de lo más evidente de las inclinitudes, que para mí es ser una cabeza viva pegada a un cuerpo muerto. La madrugada del 12 de enero de 1998 grabó estas imágenes que Antena 3 emitió dos meses después en exclusiva y con las que quería dejar constancia de su sufrimiento. Tras su muerte se abrió una investigación. La eutanasia está penada en nuestro país y se buscaba a la persona o personas que le habían conseguido y administrado el veneno. Esta mujer, Ramona Maneiro, su compañera en los últimos meses, fue la única detenida, pero no había pruebas. Todo había sido preparado de una manera minuciosa, sin dejar rastro. Surgieron movimientos de autoinculpación. Fueron miles las personas que firmaron acusándose de haber ayudado a San Pedro. La causa se archivó y comenzó la otra lucha judicial, la que heredó la cuñada de Ramón. Conseguir que la eutanasia fuera legal, que nadie tuviera que ser castigado por poner fin, según lo veía San Pedro, a la agonía de quien quería morir. De momento, todas las instancias judiciales han rechazado el recurso, aunque el debate sigue abierto. ¿Y cómo hablo de amor si estoy muerto? Si los muertos no tenemos pasiones, ni de humanos afectos, sentimientos. Solo somos de los vivos el espanto. Todo es incoherencia y contradicción para un muerto entre los mortales. No recitan la luna, ni la flor, ni la hembra, porque no tiene carne para reproducirse. Hay cosa más absurda que escuchar a un cadáver hablar apasionadamente como un humano, si no puede sentir ni el calor, ni el frío, ni el placer, ni el dolor o el llanto. La única forma también de entenderte un poco a ti mismo, es escribir lo que piensas. Porque si no, si estás en un ambiente siempre cerrado, solamente pensando sin plasmar lo que piensas, porque te convierte, supongo que los técnicos no sabrán lo que es eso, la neurosis obresiva, que acabas no siendo capaz de pensar. Si algo está igual, es porque tal vez los jueces o los juristas o los políticos que tienen que decidir puedan entender un poco, porque como no pueden entrar, parece que no pueden entrar en el dolor psicológico de la persona. La persona que te ve así, bueno, si el jurista o el juez, si se ven en esta situación toda una vida así, bueno, tal vez pueden entender los motivos que no son buenos para decidir que la vida no es esto, que la vida es otra cosa. Ramón mira por las ventanas de su habitación y a veces sueña que tiene un cuerpo vivo, como lo tenía antes. En esta casa de Xuño, en la provincia de La Coruña, Ramón no intenta olvidar, y es que tampoco puede, el día que perdió su cuerpo al tirarse desde las rocas al mar. La marea había bajado. Se tiró, se tiró, y estaba, creyó que había más altura de agua. Se tiró de cabeza, y dio contra la arena, y se tronzó de aquí del cuello. Imagínate lo que es una persona que está sana con 25 años y de repente te rompes el cuello y empiezas a, y entras en otro, en otro mundo, en un mundo que no lo entiendes. Ramón, ¿tú qué sensación de cuerpo tienes? La sensación es que no hay sensación ninguna. Al estar, al no tener sensibilidad en el cuerpo, pues, hay la sensación que yo siempre digo, ¿no? La de estar, parece que estás pegado a tu propio cadáver, ¿no? Uno se acostumbra ya a estar así, ¿no? Y uno solamente sientes la cabeza. No hay más sensación. Hay sensación de que no sientes nada. Solo sientes la cabeza, y sientes la gana de escaparte todos los días de esa sensación. Yo creo que es más doloroso estar así, sin poder despegarte de ti mismo. Es la tortura de estar siempre pegado a tu cuerpo muerto. Esa es la sensación que tienes todos los días. La mayor sensibilidad, el mayor entendimiento de tu propio, de tu propia pitrafidad, ¿no? Pues, eso es lo que más tortura te produce, ¿no? Cuanto mayor esa sensibilidad tengas, más te sientes angustiado por no poder salirte de ahí. Y eso es todos los días, toda hora, cada minuto, cada subindo. Tienes que estar así. El miedo a morir, en mi caso, no existe. No hay miedo porque tienes la necesidad de salirte de la tortura, ¿no? De la tortura de sobrevivir así, ¿no? Porque aquí no hay nada. En este estado no hay nada. No hay más que la, no sé, la rutina, el aburrimiento, la falta de esperanza, la no esperanza, ¿no? La falta de poder vivir, de poder amar, de poder ser un ser humano normal, ¿no? De tener un cuerpo que te lleve. Te lo decía ayer, ¿no? Tú estás ahí. Pero para mí, todo es inalcanzable, ¿no? Vosotros estáis aquí. Yo jamás, por muchos años que tenga de vida, nunca podré llegar a donde estáis. Estáis a un paso. Yo si quiero tocarte, por muchos años que me pase aquí, nunca podré llegar a tocarte. Y aunque tú me toques, yo no te siento. Por lo tanto, yo no soy un ser humano. Soy una cabeza aquí que tal vez puedan razonar o pensar un poco, ¿no? Sobre la vida o la muerte o Dios o el diablo. Pero yo nunca podré llegar a acariciar a un ser humano. ¿Cómo notas tú, en tu cuerpo o en tu cabeza, el cambio de las estaciones del año? Bueno, el cambio de las estaciones, como mejor lo puedes expresar, sería algún pequeñito pensamiento por ahí, ¿no? Bueno, notas, si llega la primavera, notas un colorito, ¿no? Y unos sonidos que escuchas por ahí piar ese pagado que está ahí afuera, ¿no? Bueno, cuando llega la primavera es eso, ¿no? Y cuando, no sé, cuando llega la primavera, pues llegan las bolondrinas, ¿no? Y como estás siempre mirando el paisaje, pues ves el cambio de color y todo eso, ¿no? Y cuando llega el invierno, pues cada estación tiene su río, su tiempo, su color y todo eso, ¿no? Y notas eso. Y eso es lo malo, ¿no? De notar todo eso y tú no poder ir a él, ¿no? ¿Y tú crees que has llegado a tu última estación? Sí, claro, a la última estación llegaste el día en que me partí el cuello, ¿no? Ese fue el último día de tu vida, ¿no? De tu última estación. Ramón era marinero. La mecánica era su profesión en los barcos. Ahora los ve surcar el mar a través de su ventana o deja que su mirada se absorba en los recuerdos que tiene en su habitación y recuerda e imagina y sueña. Como no tenías dinero para recorrer el mundo como turista, será la única forma de recorrer el mundo navegando. El trabajo de mecánico en un barco es divertido, ¿no? Trabajas como quien dice cuando quieres. Llegabas a puerto y si no había alguna reparación que hacer, pues te largabas a recorrerlo. ¿Tú cuando te ocurrió el accidente tenías una novia, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y cómo reaccionó ella? No puedes hablar de ella. Sí, porque no. Bueno, ella reaccionó con el corazón. Bueno, pues la primera tontería que dijo, bueno, pues cuando estabas en el hospital, no sé, vamos a casarnos. Esa tontería. Qué estupidez, ¿no? Vamos a casarnos. No digas bobadas. Bueno, estuvo por aquí una temporada y yo le dije, bueno, mira, vete de aquí y déjame en paz. Esto aquí no vamos en ninguna parte. Busca tu vida y no sé, consigue, si puedes, ser feliz por ahí y nada más. El Banco de España ha rebajado el precio del dinero hasta el 11 y medio por ciento. Rotan las negociaciones entre la policía y el hombre que mantiene secuestrados a seis niños y una maestra en París. El historiador mexicano Silvio Zavala ha sido galardonado. Yo cuando duermo soy yo, soy lo que era, ¿no? Soy un ser humano. Vivo, sueño, pienso y ando y vuelo, ¿no? No sé si alguna vez tuviste la sensación esa de volar con tus sueños. Bueno, pues yo no sé por qué el cerebro no se hace esas bonitas o malas pasadas. Bueno, yo cuando estoy dormido, tal vez sea por esa defensa de hacernos libres, pues suena bastantes veces que vuelo. Bueno, vuelo, si andas y vives y eres la persona normal. Lo malo es cuando te despiertas, ¿no? ¿Y la vuelta qué supone? La vuelta a la pandemia. La vuelta supone la pesadilla. Volver siempre a la realidad, ¿no? De tres a cinco años de vida fue el plazo que le dieron los médicos después de su accidente. Ramón se conformó con vivir esperando la muerte, pero la muerte no llegaba. Y Ramón empezó a buscar la fórmula para morir. Entonces me empecé a plantearlo cuando escuché hablar de la asociación de MD, ¿no? Entonces de ahí empecé a plantearlo seriamente, ¿no? De decir, bueno, tengo que buscar a alguien o algo para provocar la muerte. Pero no había manera de encontrarlo y no hay todavía manera de encontrarlo. Yo sigo dos caminos, ¿no? Primero voy buscando a la persona o a alguien que me facilite la sustancia de química. Si no la encuentro, pues al mismo tiempo planteo la vía judicial, ¿no? La vía judicial, pues claro, me lo empecé a plantear desde la Constitución, porque antes era imposible, claro, está. Si el juez piensa lo que es la persona y en el mundo en el que estamos y se lee en la Constitución bien, creo que me tiene que dar ese derecho. El Estado está obligado a mí a prestarme ayuda, ¿no? En caso de necesidad, yo solo quiero que me presten la ayuda que yo pido. Yo pido que me presten la ayuda a morir. Si yo no puedo hacerlo, creo que es injusto que se me prohíba que otro me ayude, ¿no? Es una injusticia. Tal vez quien te puede prestar esa ayuda podría ser tu madre, ¿no? Que hay otra persona que... Pero tu madre también te ha controlado, ¿está? No, claro. Mi madre se murió de pena, claro. ¿Se murió de pena? Se murió de pena. Estuvo aquí aguantando, se pasó llorando los 10 o 12 años que estuvimos juntos y se murió. Bueno, se murió. Técnicamente se murió de un cárcel de estómago, pero se murió de pena. Desde que tuve el accidente, se fue quedando hasta que se murió. Y eso es, no sé, eso es también un poco la tortura, ¿no? De saber que tú eres el culpable, al fin y al cabo de... O eres la causa, ¿no? Que matas a una persona de pena, ¿no? El pené es muy grande. El pené no sabe más qué es lo que le pasó. El pené no sabe más qué es lo que le pasó. No sé, no sé, no me expliqué nada. No me expliqué nada. En verdad, nada. Eso es el hijo. Y yo te amo. A ver, te creyó lo que era. Creo que, como mi padre me quiere a mí, yo seguro que mañana me muero, y él lo sentirá mucho, ¿no? Pero creo que pensaría que es mejor que yo se lo llevara. O sea, que tú estás dispuesto a morirte a pesar de tu padre. Sí, claro. Sería, yo creo que, claro, si lo hago sabiendo que provocando la muerte racionalmente y con todas las consecuencias, ¿no? Yo creo que él se llevaría el disgusto, ¿no? Pero creo que pasaron un tiempo, lo aceptaría y pensaría que, bueno, que era mejor. Creo que eso se llevo a prueba, ¿no? Creo que eso se llevo a prueba, ¿no? Pero que se llevo nada, ¿no? eso no pero que me gusta que yo aprobó en aquella si una persona que decide una causa de venir a probar pero que está en el arco y eso tampoco es eso no pero pieno que sí que me gusta diría claramente una persona está cansada así como el estado así siempre se quere ir para otro lado pues es una prueba que sí que deberían de todo acuerdo con la autonácia todo acuerdo lo que sí dicen repito repito que yo una circunstancia que yo se encuentra que yo así como está no 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 son capaces a dar ya ningún autorizo yo autorizo en la casa a que yo fajan si él quiere yo a hacerlo no se lo haría pero si la opinión de él pero tú no entiendes si yo lo que quiere si si tuviera un hijo en ese como está él lo consideraría así ya son libros yo sé que él que yo pide pero también porque claro porque él también ve él también ve por ejemplo que me lo tienen falado a mí varias veces hemos hablado así yo más yo eh hablando así si mi hermano pero mira no entiendes y hoy tienes mi hermano y mi hermano y morreo y tal y si ti por considerar cada uno ya morreo o un accidente o cualquier cosa que tienen pobres de sobrinos que es lo que pasa conmigo eso no es claro ahí sí ahí sí ahí sí ahí ese cambio ahí cuando cuando lo corta no que vosotros debierais mucho no no hay tú de ellos hay un método los hijos ya que nadie o me caía de agua la calle a todos pero el tamén carlos más cada dos vídeos sí también me queda a mí muy 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 la cara nunca 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 que quiera cosa más era una queixa a él como se fueron pai é como que la tía anima chico siria ni macho para que era con un problema que me pase pues y pues va a estar y va a estar ahí entonces leo que tenemos a mí me dirige la todo tiene una enfermedad no tiene que al carajo de boludo no pasa mientras estaba y tal y va a estar la vez para cada problema que tenía pues era como ocurrir a todos lados si uno no se quiere morir también lo hace muchas veces por amor a los demás además primero porque un portivismo por liberarte de una vida absurda y estúpida que no tiene sentido que no le encuentre sentido y si yo no le encuentro sentido de mi vida por mucho que me digan los otros que sí pues no porque por mucho que me digan bueno es que esto está así tiene que ser dios o el estado o la ley o el derecho quien lo decían no me van a convencer nunca ellos a mí no ellos quiero decir el estado y la religión que son los que de los que me controlan ellos a mí no me van a convencer de que me hacen un bien negándome el derecho a morir yo nunca voy a acertar su autoridad sobre de morirse o morirse la persona por lo tanto ellos a mí me están haciendo un mal y yo le estoy haciendo un mal a mi familia porque bueno mi familia tal vez sufra más que yo con mi situación yo porque yo lo racionalizo yo lo entiendo yo lo yo soy capaz de de entenderme a mí mismo pero ellos no ellos sufren más que yo mucho bastante más que yo porque ellos no lo entienden desde el principio yo no quise la silla de ruedas para estar yo tengo un ritmo un ritmo distinto lo que tiene la mayoría de la gente que está como yo yo me acomodo al ritmo de la familia entonces yo me cuesto las 10 de la noche me levanto por las 8 de la mañana o sea me siento en la cama no que es mi silla de ruedas desde aquí pues veo el mar veo tengo un paisaje estupendo no gano ninguna libertad con montar una silla de ruedas y para la familia pues andarme a ponerme sacarme de la silla 45 veces al día pues sería sería muy incómodo y para mí no valdría para nada pero la mayoría de tetrapléjicos no quieren morirse claro que no es que esto es una cuestión de libertad personal no hay más vueltas que darle solamente yo soy yo y mi circunstancia y lo y el otro tendrá otra circunstancia distinta cada uno se agarra a lo que tiene a lo que puede luego o al miedo que tiene dentro de sí mismo no hablamos un poco de la brisa del mar también me asombría otra vez no si la brisa del mar yo tengo un bueno muy buen olfato y a veces aquí por las mañanas así por las 11 de la mañana así cuando están los días claros de brisa los días calmos al salir el sol hay una especie de de brisa no que viene del mar hacia hacia la hacia la tierra bueno si la marea está baja no sé vuelo las algas como si estuviera el olor a algas y a la marea baja lo vuelo igual que si estuviera ahora ya en el mar no es un perfume que cada día también te vuelve a retraer el recuerdo del mar y de tu de tu vida para ganar porque te has reído tantas veces durante esta entrevista porque estoy acostumbrado a fingir yo tengo el sufrimiento pero el sufrimiento es mío no entonces vivo con mi familia o con mis amigos yo tampoco quiero transmitirle a la gente mi propio dolor no mi dolor es mío y no quiero por delicadeza o por amor a los demás pues estar con cara de pena o de tristeza o por tanto yo sonrío casi siempre pero sonrío por fuera aprendemos a reír llorando y cuando llegas a querer morirte no tienes esa idea de atentar contra nada contra la vida o contra la idea de Dios o de lo que sea uno quiere morirse porque quiere irse a otra parte a donde sea y si para eso pues hay que morirse uno se va porque tal vez sea la única esperanza de de encontrar algo que no puede estar jamás aquí como ser humano